Y aparte hay una cosa importante Porque aunque el diseño y los enemigos Y todo fuera igual Hay algo en la estética de este juego Que es que me parece feísimo este juego Te lo juro, eh Me parece feo como su puta madre ¿Qué coño es esta puerta, por cierto?